¿Qué tal, mi queridos? Soy Kamix y estamos en un nuevo... Aún no despido mi parte Ah Espero que les guste muchísimo... Güey, no hagas mamada Antes de iniciar el video, chicos, quería decirles algo muy, muy, muy pero muy importante Y es que al ladito del botón de suscripción aparece una tuerquita y lo que vamos a hacer es darle click a la tuerquita y darle click en enviarme todas las notificaciones de este canal. Y esto es porque el señor YouTube Sí, 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 tú, tú, sí, exacto Tú, sí, está muy, pero muy cabrón con la feed. Y esto significa que no te avisa cuando subo video. Sí, yo sé que el señor YouTube es todo un loquillo. Así que chicos les agradecería bastante que le den click a la tuerquita y le den click en esa opción Pero eso no es todo. Si le tomas screenshot, o sea, una fotito, de que le diste a la tuerquita y le diste en enviarme todas las notificaciones de este canal, te ganas un saludo super mega ultra especial 100% real no fake un link en mega, más 128 videos de packs suculentos Así que nada, eso es todo. Sigamos con el video que te vayas a ver 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 Qué tal mi queridos soy Comix y hoy estamos en un nuevo video chicos y hoy estamos en un mapa super mega ultra especial y estamos con Taiichi o Tai mierda, se me ha dado un lagazo tío pero bueno, saludos a ti ¿Dónde estáis? vale, esto es que ven, o sea esos chistes malos, ven esa cara de imbécil debe ser Luka oye ¿cómo? ¿cómo salimos de aquí? oh recorcholis casi lo olvido abajo en la descripción estará la primera parte que es en el canal de Luka así que vayan amiguitos que hay mucha diversión no sé por qué diablos estoy hablando así dios mío cuánto sida me ha dado esto chicos si no saben lo que pasó en el capítulo anterior o por así decirlo la parte 1 que está en el canal de Luka lo he cagado tío bueno, sí, lo he cagado pero habrá formas de salir como esta mira men, 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 men estoy haciendo algo serio este hijo de p*** tío peluca te lo transportas a mí no, te lo transportas a mí cabrón ahí está este, mira, la cuestión es que hagas ahora te caes tú p***o creo que jodimos el mapa sí, yo sé pero vamos a poner esto uy, lul, lul, lul estos son preguntas supongo escogí bueno, cuánto a ver, aquí dice ¿cuántos minijuegos jugaste hasta el momento? yo de Yusei pues uno uno, yo uno bueno, ah vamos a ver ¿cuántos minijuegos jugamos hasta ahora, peluca? creo creo a ver, a ver contemos primero, ¿cuál fue? el de TNT Run que fueron dos, ¿cierto? sí, 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 sí el de Park catorce vale eh, diez ese no es yo creo men ocho, 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 ocho seis, seis, no mames es ocho, chicos, yo lo sabía vale, acá dice personajes de animes ok, esto no entiendo a ver, espérate, espérate, espérate el mapa está dedicado a personajes de anime youtubers y suscriptores youtubers y suscriptores youtubers, nadie esto está dedicado a personajes de anime eres tonto, tío o sea, está bien que seamos Agumonitai pero tampoco es para que hagas tus tonterías que está dedicado ay, lol ¿cuál era? era seis ah, no, no era seis pendejo, era ocho, o nueve, no me acuerdo era ocho uf, no, ¿qué? menos mal me salí, tío menos mal me salí bueno, voy a responder antes que bueno, este personaje está hecho de youtubers y suscriptores también, creo pero vamos a poner youtubers lo sabía, tío es que, ¿a cuántos youtubers está dedicado el mapa? yo creo que, a ver noni a ver, primero a super sub super sub a cómics cómics, dos riuca tres a noni cuatro a api cinco a seis a mel siete a robbie ocho, listo, ya está y a tomicat ah, eh, sí, nueve oh, dios mío, hasta el final, lol lol, 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 lol hasta el final uy, hijo de tu puta madre ¿qué pasó? que me quedaba en poca vida, tío lol ¿y esto qué es? ya entiendo, ya entiendo entiendo hay que ir, mira, por lo blanco men, yo, a ver, a ver, a ver ah, lol, lol, lol no pases por lo pero, men, espérate tú eres el que está pasando, crack ostia, ostia no, no soy yo, penteo lol, 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 que intensidad, tío no, es que, ¿cuál es, tío? ¿cuál es la fórmula secreta? por lo blanco, creo pues, ¿crees? oh, recorcholes, creo que se arruinará la grabación de nuevo ah, mira, creo que es aquí, mira mira el techo, mira el techo no, no, ven, 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 ven ah, lol, ya podemos dejar de hacer trampas, lol a ver, esto es más o menos como que en plan así batalla a los mods madre mía los mods comenzamos yo Mira como me lo recteo, papu Uf, hostia ¿Qué dice? Coloca en la lana El botón Ok, vale, entendimos, vamos a ver Oh, Dios mío, este no más de nada, ¿verdad? O me ataca Luka, 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 Luka Luka, 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 mate esa bata Sabata, digo, esa cosa Lol, Luka, Luka Tío, tío, matalo Tío, me está mirando mal Lol, nunca había visto este modo No, esto es muy interesante No, 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 me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Me morí, tío Cada que abrimos la puerta se generan más, tío Ábreme, por favor, ábreme, ábreme Uf, tío, es que eres Entra, vamos, entra Pelea Pelea Wey, cada vez me pendejo y me abres más, tonto Ok, perfecto Vamos al siguiente Madre mía Lol, ¿y esto qué es? ¿Qué dice aquí? Pista Vamos a ver la pista ¿Cuál es la pista? No siempre lo de arriba importa Sino lo de abajo también Ok No siempre Uy, este mato se mata No sé por qué lo hace Ya, 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 aquí está, aquí está ¿Seguro? Uy, lol, lol Me lo he jugado, me lo he jugado bastante Vamos, sigamos, sigamos Acá dice Pista Vamos a ver la pista ¿Qué dice, qué dice? Eh, espérate, déjame presionarlo Dice Rotar, rotar A la espada de hierro no le gusta rotar Lol Y eso, a ver Ah, ya Oh, lol, 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 mira eso Lol, que OP, ¿cierto? Sí, sí, lol Se está poniendo muy interesante este mapa, eh Hay que encontrar toda la armadura Ay, pero qué huevo Ah, hay que hacerlo ahorita, hay que hacerlo ahorita Dale, rápido, vamos ¿Qué haces tú eso? Aprieta cuando hayas encontrado toda la armadura Claro, crack Toda la armadura, dice el compañero ¿Cómo será que tenemos que romper todo el árbol? A lo mejor algo aparecerá A ver No, no, crack De seguro sí, de seguro sí Cantemos la canción de Super Super Soy un leñado No, cantar tú Soy un leñado ¡Oh! Oye, esto Con una mina muy grande ¡Oh, my fucking gosh! ¡Era verdad! Teníamos que buscar aquí en los árboles también Vamos, vamos Yo creo que voy a presionar el botón ya Porque, ¿sabes? Quiero ir a la guerra Con los mobs y todas esas cosas Déjame, pongo una mesadita de crafteo Me crafteo una espada Al menos una simple Para poder atacar ¡Oh, a mí también! No, jodete Porfa Vale, vale, vale Listo, ahora sí nos podemos ir ¡Oh, espera! En el nether no habrá Porque había una escalera que bajaba el nether ¡Ah, sí! ¡Lol! ¡Lol! Yo no me voy a enfrentar, tío Quiero volver Tío, quiero volver No, no, jodete, jodete Yo voy a volver Júdense todos Yo voy a volver Bueno Ya volví Fue una tarea difícil Aguanta, gato Bueno, para esto, güey, para esto ¿Dónde? Ah, cierto Uy, recorcheles Listo, listo, listo Y toma ¡Oh, Dios mío! Esto va a explotar, tío Esto va a explotar Espérate, acá hay un cartel aquí que dice Tirar la estrellita para el Wii ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, hay que matarlo primero! Hay que matarlo primero Sí, 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 sí Vamos, vamos Explotó, va Perfecto ¡Luca! ¡Ataquenlo, tío! ¡Ataquenlo, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto es jardo Perfecto, perfecto Sigue, sigue, sigue ¿Sabes cuánto está de vida? No sé, sí Pero tú sigues, tú sigues Tú sigues dando Tú sigues dando ¡Ay, mierda! Ya valió pene Vamos Esto está muy difícil, güey ¡Ah! Güey, este mapa ¡Ah! ¡Wii! Gané, peluca ¡Felicidades! ¡Has acabado el mapa! Acabé el mapa, crack ¿Cómo que acabaste el mapa, pendejo? ¡Felicidades! Acabaste el mapa ¡Felicidades! Acabaste el mapa Tío, es que me siento muy orgulloso de mí mismo Siento que Que los esfuerzos de mi vida han valido algo, ¿sabes? O sea, es genial ¡Wiii! Estoy aquí y yo sigo contra el je, pendejo Como decía Me siento genial Espero que les haya gustado el video, chicos Dejenle like Compartan Y comenten qué cosa más Por cierto, chicos Olvidé decir ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo? Crack ¡Hombre! ¡Hombre! Espera, 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 espera Que te voy a decir una cosa Y bueno, chicos Quería decirles Que si ustedes tienen un mapa para mandarnos Por favor envíalo al correo Que está aquí en pantalla Y también pueden encontrar el correo Aquí abajo en la descripción Así que nada Soy Comics Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! Casi me olvido de los saludos Así que Un saludo para Draciot Para Aliser Para Koda Para Keal Para David Para Caro Para Amit Martínez Para GitGamer Para Lorena Para HeySophie Para PopularDroid Para Kitty Para CarlaSubidosArmy Para Gabriel Aponte Para Ari Para Luisor Para Jorge Para Juan Para Stinky Para Antua Para PandaGames Para Jesús Beltran Para AbrusubidosArmy Para Michelle Y finalmente un saludo para GamersBM7 Recuerden chicos que los saludos son para las personas que comparten los videos en Twitter, Facebook y en todas las redes sociales del mundo Así que nada, soy Comics, nuevamente me despido, los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video, o sea, mañana ¡Adiós! Oh yeah, we could fly so high So high Goodbye motherfucker ¡Suscríbete al canal!